¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a revisar la lluvia de goles con la que arrancó la jornada número 11 de clausura 2023 en la Liga Expansión. Nueve anotaciones en un solo partido, alebrijes y mineros, pobre de nuestro amigo Miguel Fraga, le llovió en serio. Vamos a revisar lo que pasó entre estos dos conjuntos, donde por cierto hay un futbolista que despunta ya como líder goleador y es que en este encuentro hizo cuatro anotaciones. Quédate para revisar todos los detalles. También vamos a platicar sobre la Tético Morelia y es que el día de hoy el conjunto canario viaja hacia la Perla Tapatía, donde mañana en punto de las 19 horas se enfrenta a Leones Negros ante penúltimo lugar de la tabla general. Un sinodal a modo para que Carlos Morales consiga su segundo triunfo y pueda seguir encaminando al canario rumbo a la Liguilla. También vamos a escuchar las declaraciones del señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que el día de ayer hablaba respecto a la posibilidad de regresar a Mazatlán. Ya después Ricardo Salinas Pliego dijo que simple y sencillamente eso es una posibilidad inexistente, pero vamos a ver qué hay detrás de las declaraciones del gobernador. Y también tendremos en la mesa a un representante del deporte michoacano que se nos va a los Juegos Nacionales con AVE, en esta ocasión en la disciplina de triatlón. Así que quédate con nosotros, que tenemos un programa repleto de información del deporte michoacano. Le doy la bienvenida a mis compañeros en la mesa. Edir Ávila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Marco. Espero que te encuentres muchísimo mejor de tus achaques. Y saludo también con muchísimo gusto a mi estimado Laporta y a la gente que nos acompaña. Es un programa bien nutrido, ¿eh? Bien nutrido. Nos acompañará gente de la Asociación Michoacana de Triatlón. Bueno, ya hay michoacanos clasificados a los Juegos Nacionales de la CONADE. Entonces, va a estar bueno el programa, Marco. La invitación para que se quede y no se despegue los próximos 52 minutos. Venga, va a estar Brian Orozco con nosotros, quien es uno de los exponentes más destacados de esta disciplina. Señor Laporta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Edir Ávila, ¿podría la Tético Morelia concentrarse para enfrentar a Leones Negros? Y lo pregunto porque ayer nadie en la institución, y me parece adecuado también, hizo alguna observación, sobre todo José Luis Siquera, de lo que comentaba el gobernador. Me parece que la Tético Morelia tiene que mantenerse al margen. No es asunto, por supuesto, del equipo. Ellos tienen que estar concentrados en lo que viene mañana, que es un duelo muy importante. Bueno, no sé, ayer lo platicábamos un poco con Edir y con Irvingo. Al final te está moviendo el tapete, ¿no? El que hablen de que tu chamba está en duda, y no tanto por el trabajo individual de los jugadores, sino por la institución para la que trabajas. Ah, pero no es eso. No, yo sé que no, pero al final alimentas eso, ¿no? Incluso cuando viene cambio de técnico, un cambio directivo, pues ya estás en manos de alguien más que no sabes si le gusta tu estilo, más allá de tu rendimiento o no. Y bueno, lo de Mineros con Alebreges, qué gozada. Qué gozada. Seis a tres, solo recuerdo un partido similar que también tuvo que ver a Alebreges, pero hoy lo gana Morelia seis por tres. No recuerdo otro partido con más de nueve goles, ¿eh? Le gusta, le gusta la guía de goles al equipo de Alebreges. Sí. Y lo de Mineros es una lágrima, o sea, Mineros hace tres semanas vino al Estadio Morelos a ganarle al Atlético Morelia. Y jugando bien. Y jugando bien. Y muchos creímos que era el despertar, ¿no? Dijimos, este tiene que ser un parteaguas para el equipo de Alexis Moreno, y al final, tres semanas después, Alebrijes, con todo respeto, te hace seis goles en tu casa. No, además para un tipo como Moreno, ¿no?, que da la impresión que se llena en muchas ocasiones la palabra de autoelogios con el tema de su carrera futbolística, que no ha sido jugador, que gracias a él está donde está y demás detalles. Pero sea como sea, nunca ha hecho este equipo protagonista. Y pues ayer se come nada más seis anotaciones. Sí, por este chico, ya lo mencionabas en tu editorial, ¿no?, Cañosales. Cristian Cañosales. Vaya apellidos atípicos, pero bueno, cuatro golitos que lo ponen arriba. Colombiano llegó a siete anotaciones, comparte con Luis Loroña, ¿no? Sí. La tabla de golo individual, la cima en la tabla de golo individual. Bien, vamos a revisar entonces lo que sucedió ayer, porque no fue el único partido. Hubo un muy buen compromiso allá en Sonora, donde al equipo de Roberto Hernández, a Cimarrones se le escapó el triunfo. Lo estaba ganando de buena manera, con anotación de José Peralta. Incluso el gol de Peralta llegó ya tarde en el partido, minuto 73. Y ahí parecía, Eder Laporta, que Roberto Hernández podía sacar uno de esos triunfos que te daban autoridad, porque ganarle al líder, evidentemente, era algo importante que estaba consiguiendo Cimarrones. Pero un descuido provocó que Amaury Escoto, con su sexto gol en el torneo, llegase al empate. De esta manera se ponía adelante Cimarrones, un gol por cero, pero no pudieron mantenerlo. Con uno menos Zelaya, con Del Ángel, el chico que estuvo por acá. Eduardo Del Ángel. Sí. Qué mal se ve Cimarrones en esas circunstancias, ¿no? Gol de último minuto, con uno más. No, 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 siempre es malo, porque te falta manejo de partido. Le hubiera venido de maravilla, porque ya venimos platicando varias semanas atrás, que si bien Cimarrones no se cae, tampoco logra, y es que además que descuido, la manera en la que llega Amaury Escoto por atrás, sin marca, me parece error de Gavino Espinosa, porque se queda a la mitad en la salida, pero este era un triunfo que le hubiera dado otra cara a Cimarrones rumbo a la recta final del torneo. Estaría tercer lugar, ¿eh? Estaría tercer lugar de haber concretado. Y lo de Gavino, bueno... Raro en él, ¿eh? Es un tipo muy seguro. Es lo que te da esta división, ¿no? De repente hemos visto a Gavino Espinosa hacer actuaciones fantásticas, y luego hace esto, ¿no? Sí. Esa es irregularidad. Y Amaury Escoto ahí estaba, uno de los mejores refuerzos de esta campaña en la liga. Que... Expansión. Que el balón te bote dos veces en el área, o por lo menos una vez en el área, pero que se pasé de tal forma, es un gran síntoma de que se vio una anotación. Sí. Sí. O sea, le regalaron el gol al conjunto de Celaya, que de esta manera rescató un punto... Y le dolió, ¿eh? Útil para mantenerse en la primera posición. Ese tipo de derrotas son las que le duelen a cualquier equipo. Porque todo iba bien, y en los últimos instantes ya del compromiso, llega esa anotación. Se te pone muy complicado el panorama restante de tiempo, porque, pues, te limita mucho, ¿no? Las posibilidades para poder marcar, o por lo menos generar alguna que otra jugada de peligro. Es la realidad. Te hubieras quedado dos puntos de Celaya. Sí, gente. O sea, por todos lados dolió el gol de último minuto de Amaury Escoto. Bien, cambiamos entonces de panorama. Ahí está el historial, lo que han dejado Cimarrones y Celaya, dos de los equipos que, me parece, han estado entre los cuatro o cinco mejores dentro de la Liga Expansión, en lo que lleva de vida. Celaya mucho más cerca del título, ya en el torneo anterior, siendo subcampeón, y me parece, al día de hoy, el favorito para llevarse el título en esta clausura 2023. Muy parejo el historial. Sin embargo, el conjunto de Celaya tiene más goles a favor, porque incluso tienen los mismos triunfos, dos por bando, pero el conjunto de Celaya termina llevándose. ¿Te parece que es el favorito, Marco, para el título? En este torneo, sí. O sea, yo pensaría de repente... Celaya es el favorito. De repente que está un poco más abandonado, ¿no? Por sensaciones. A diferencia del torneo pasado, que veías a Atlante y decías, bueno, van en toma y daca. Pero ahora, si Tapateo gana, se vuelve líder, ¿eh? Sí. O sea, por buen juego que tenga Celaya, puede no dormir como líder acabando la jornada. Tienes toda la razón, pero creo que Celaya, por la experiencia de sus jugadores, ya en una instancia definitiva, puede tener un punto por encima de las buenas sensaciones que ha dejado Tapateo. Vamos a revisar lo que pasó en el Carlos Vega Villalba, en Zacatecas. Lluya de goles. Desde el minuto dos se abrió el marcador con anotación de Kevin Chabrant. Esto, por supuesto, le daba un panorama bastante positivo y optimista al conjunto de mineros de Zacatecas, que viene peleando por ubicarse entre los ocho primeros lugares. Sin embargo, poco le duró al gusto porque cuatro minutos después, al seis, Cristian Cañosales, que fue la figura absoluta del partido, ya lo estaba empatando. ¿Será el primer póker de la Lía de Expansión? Me parece que yo, Hugo, no alcancé a revisar la estadística. Me parece que sí, no recuerdo otro. No recuerdo otro, de entrada los hat-tricks son muy escasos, contados con tres dedos, me parece este incluso. ¿Pero qué manera de defenderse de Alebrijes? O sea, al minuto nueve ya tenía dos dedos. De los dos, de los dos, Marco. ¿A qué salió Fraga ahí? O sea, son de las cosas que no te explicas. Fraga, con su experiencia, con su categoría, no puede cometer ese tipo de errores. Le estaba abriendo la puerta a Alebrijes de empatarlo. Después hay un autogol de Omar Mireles al minuto veintiocho. Esto ya le permite al conjunto de Alebrijes empezar a tomar la batuta. Todavía al ochenta y tres, José Hernández volvió a poner en el partido, otro penal cometido por Fraga, volvió a poner en el partido a Mineros y con dos goles en tiempo de compensación de Cañosales, terminaría dándole la ventaja absoluta. Ahora, seis por tres. Quien le apostó a las altas y a Alebrijes ayer hizo buen agosto. Marco, es que de entrada no creo que haya alguien en la Liga Expansión que le apueste a las altas. Bueno, Marco le apostó aquí unas papas al Coyote, ¿no? Al Coyote, sí. Bueno, pero de eso, apostarle a las altas a un partido, cuando son muy contadas las goleadas que se han visto en la Liga Expansión, pero esta es una goleada terrible, ¿eh? ¿Con qué cara Omar Moreno se va a seguir llenando la boca? Sí. Tache, tache para el equipo de Mineros. Vamos a... No juega nada. Más allá de cuánto crédito le va a durar con la directiva, ¿eh? O sea, porque ya lleva rato que no tiene una actuación interesante en la cancha y en resultados, ni te digo. Pero bueno, la verdad hay que decirla también, él armó el proyecto. O sea, si Mineros es lo que es, en gran porcentaje, gracias a la labor que ha hecho Omar Moreno, que esto no significa que tenga que estar amarrado a la silla todo el tiempo, pero por lo menos creo que le van a dejar terminar el torneo, ¿no? Me parece. Mineros de Tepatitlán ganó un buen resultado del conjunto de Daniel El Travieso-Guzmán, que también viene jugando bien de repente, de repente se cae. Lo mismo. No ha mantenido una regularidad, a decir verdad, pero ayer se aprovecharon de un Cancún que de visitante no parece tener un buen accionar. Uno por cero con un gol del Guerras González. Luis Cristian fue suficiente para que el equipo de Daniel Guzmán ligara otro triunfo. Joao Marek fue titular, cada vez se le ve en mejor forma. Este jugador cuando no está lesionado puede aportarle al equipo de Tepat, que ayer de la mano de Cristian González, insisto, pudo regresar a la senda del triunfo. ¿Lo ves, Marco, con calidad y cualidades para llegar a primera división? ¿A Joao Marek? No. Muy regular. No, me parece que no. Incluso de repente también... Irregular, ¿no? Sí, es irregular, tiene constantes lesiones. Y creo que no se ha puesto en la forma física que en algún momento tuvo antes de sus problemas legales. Qué golazo del Cristian González. La colgó del ángulo, este número 16, uno de los jugadores más constantes en Tepat y Tlán, lateral. Qué feo es el estadio, ¿eh? Qué feo es el estadio del Tepa. Esa lámina atrás de la portería me recuerda mucho al de Tijuana hace unos años. Sí. Cuando peleaba el ascenso con León, con Dorados, pierde otro también, creo que con Lobos. No se me hace feo, ¿eh? Me parece que tiene bastante colorido, está a gusto para ver el fútbol ahí, pero está muy pequeño. Ese es el asunto. Sí, yo tampoco lo veo. El feo es el de Tlaxcala. El de Durango, por ejemplo. El de Alebrijes es otro. El Instituto Tecnológico de Oaxaca. Sí, sí, sí. El de La Paz, bueno. Rescató el empate uno por uno. Muy mal resultado para La Paz, que la verdad se estaba acomodando ahí entre los ocho que quieren entrar a directo. Y Dorados le saca un punto que seguramente no estaba en el presupuesto de los paseños. Lo platicamos ayer, Marco. Es un partido para los dos donde deben revivir, donde deben agarrar rumbo y no lo hicieron. No, pero La Paz no llegaba, me parece que con todo respeto a lo que han dicho ayer, La Paz no llegaba tan mal como Dorados. No, pero no. Yo creo que sí llegaba como favorito. Pero piensas en rivales endebles y La Paz tiene que estar ahí. Sí. Te llames Dorado, te llames Zelaya. Ciertamente. Bueno, empate del conjunto de Dorados, mal resultado para La Paz, que no pudo aprovechar la localía en el Huaycura. Ah, de esta manera se desarrolló el arranque de la jornada número 11, que hoy continúa con otros tres partidos. Así que se viene con todo la jornada. Vamos a la pausa, seguimos hablando del tema y empezamos a entrar en materia del Atlético Morelia. Está Cenecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues, no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del Estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizaauto.scpc.gov.mx. Obten tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán. Honestidad y trabajo. El calentamiento global provoca aumentos de sequías, lluvias torrenciales e inundaciones que producen migraciones y destrucción en los ecosistemas. Debemos entender que el agua es necesaria para la vida. El incremento en la temperatura provoca diferentes alteraciones que son un peligro para todo ser vivo. Por tal motivo, se debe tener en cuenta la importancia del agua en la batalla contra el cambio climático. Todo el sistema al pueblo. Eligen en Tresостóico. Eligen en Tresostóico. Eligen en Tresostóico. Muy bien, nos vemos el próximo domingo, aquí, por Ecos del Quinceo. Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo. Les tenemos una recomendación y es que CUPREX es la mejor academia en servicios especializados para que pueda ingresar o tramitar cualquier documento en el tema de lo que viene siendo la educación, ya sea ingresar a la facultad que usted quiera, como a cualquiera de las ciencias de la salud, la facultad de medicina, o en consecuencia también tramitar lo que viene siendo su cédula profesional electrónica, prepararse para su examen de titulación, etc. Un sinfín de servicios que ofrece CUPREX, la mejor academia en servicios especializados de México. Gracias, Hedder Ávila. ¿Y tus anteojos la aportan o solo son para el comercial? No los uso. Debería usarlos, pero no lo hago. ¿Cómo le dice la chaviza? Farolear. 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 Pensé que ibas a ir con una grosería. Estuve a punto. ¿Cómo que ibas a las preguntas abiertas? Estuve a verla. ¿Se vale anticipar a quién tendremos el domingo? No, no, no. ¿Otra sorpresa? Sí, otra sorpresa. Me gustó la de Pereira. Gracias, Marco. Estuvo bastante suelto el Gaby Pereira. Además, te pusiste a investigar y eso es bueno. Siempre lo hago. ¿De qué me hablas, Marco? Bien, no importa. Bien. Felicidades. Vamos a ver el gráfico domingo a las 7, platicando con la aporta a través de las redes sociales de Ecos del Quinceo. El gráfico de los partidos de hoy en Liga Expansión. Continúa la actividad. Alacranes de Durango contra Pumas-Tabasco. Una de las últimas llamadas para el equipo de Yair Real como local. Partidazo, ¿eh? Aunque lo digas en tono irónico, va a estar bueno. El que no va a estar tan bueno es el de Rayados Correcaminos, donde Rayados tiene la gran posibilidad de regresar a la Senda del Triunfo. Cuatro sin ganar tiene el equipo de Nicolás Sánchez. Lo escuchamos después de caer ante Morelia. Se escuchaba bastante tranquilo. No lleva una prisa por reencontrarse con la Senda del Triunfo. Pero me parece que ante Correcaminos, con todo respeto para los de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tienen amplias posibilidades de regresar a esa Senda Triunfal. Y este va a estar muy bueno, ¿eh? Es el partido del día. De la jornada, ¿no? También puede ser. Tapatío ganándose. No hace la pena, porque sí tenía más altas expectativas de ayer. Sin embargo, es un partido. Es un buen partido para hoy. Es un buen partido para hoy. Ahí está la actividad. Mañana a las siete en el Estadio Jalisco, Leones Negros recibe al Atlético Morelia. Bien, vamos a escuchar al señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, para la gente, sobre todo, que nos sigue en televisión, que todavía no alcanzó o no tuvo la posibilidad de escuchar las declaraciones del día de ayer del mandatario estatal en relación al tema del fútbol, del Atlético Morelia. Bueno, no tanto del Atlético Morelia, sino más bien de Morelia como ciudad y plaza de primera división. Esto fue lo que dijo, que ¿por qué no buscar el regreso de Mazatlán? Lo escuchamos y comentamos. Yo más bien creo que anda muy mal el Mazatlán. Si hubiera descenso, el Mazatlán ya estaría descendido, ¿sí o no? A ver, ¿cómo era el tema de ascenso y descenso? ¿Por qué? Por porcentaje, ¿verdad? Ok. Si nosotros metiéramos el porcentaje del Mazatlán, ¿cómo estaría el Mazatlán? Descendido. Claro que si quieren que no descienda al Mazatlán, se lo pueden traer de regreso. Aquí hay buena afición, ¿sí? Aquí hay buen ánimo, aquí hay espíritu de fútbol. En Mazatlán no. Miren, en Sinaloa tienen cuatro estadios de béisbol muy bonitos, muy grandes. Tienen cuatro equipos de béisbol. Bueno, entonces, yo creo que un buen acuerdo, porque no vaya a ser que vaya a haber ascenso y descenso, ¿y para qué nos arriesgamos? Siempre, como abogado, yo les digo que es mejor un buen acuerdo que un buen, un mal acuerdo que un buen juicio. Entonces, un mal acuerdo puede ser, que no será malo, sino más bien bueno, pues que se traigan de regreso al Mazatlán. Aquí está el estadio, está en buenas condiciones, es del gobierno de Michoacán. Y si quieren que no descienda... ¿Cómo se llama, pues, ese equipo de Mazatlán? ¿Delfines? No. ¿Cañoneros se llama, en serio? ¿Como piratas o qué? Bueno, sí se llama así, seguro. Bueno, yo no me sé el nombre del equipo. Nada más sé que juegan en un estadio que se llama Kraken. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Allá Mazatlán nada más? Bueno, juegan en el estadio de Mazatlán, pero juegan muy mal. Entonces, acá hay mucha afición. Un buen acuerdo sería, para que no descienda el Mazatlán y el Morelia, pues, ya esté en primera, es que regresen la franquicia a Morelia. De todas maneras, el pleito que había era con el otro gobierno, no con nosotros. Nosotros tenemos el ferviente deseo y todo el ánimo y todo el apoyo para que Morelia tenga primera división. Bien, esto fue ayer por la mañana. Lo que le damos, lo que interpretamos acá, y que ahorita vamos a ver si estamos de acuerdo los tres panelistas o no, es que esto está ligado a esos rumores o a aquel trascendido de este periódico nacional record donde señalaban que habría problemas o candados para que el Atlético Morelia pudiese subir a primera división de la mano de José Luis Higuera. ¿Por qué lo ligo? O esta es una opinión personal. Ayer esta declaración del gobernador nace de la pregunta de un compañero, César Hernández de Changunga. Su pregunta expresa fue que qué opinaba el gobernador respecto a ese posible candado que tuviera Higuera y compañía. Y el gobernador en ningún momento hace mención de Higuera. Escapa de la pregunta y pone sobre la mesa otras posibilidades. ¿Qué significa esto? O que el Atlético Morelia y compañía, presidente, se ponen las pilas ya en el tema de los socios, en el tema de la certificación, y en lo que se tenga que poner las pilas, o el gobierno va a empezar a voltear a ver a otro lado. La próxima junta de mayo es muy seguro que se defina y que se declare que el ascenso y el ascenso se van a eliminar de forma permanente y que se va a elevar a 20 equipos la primera división. ¿Qué significa esto? Que va a haber dos vacantes en primera. Ya lo dijo ayer el gobernador. Vamos a apoyar con todo para que haya primera división en Morelia. Se ponen las pilas del equipo actual, nos traemos a otra franquicia. Esa es la lectura que yo le doy. Compañeros, ¿cómo ven el asunto? Coincido, coincido completamente. Llama mucho la atención que después del apoyo que le ha dado el gobierno del estado, no nada más el actual, sino también el pasado al Atlético Morelia, ahora esté volteando hacia otro lado. Esto te da la sensación de que hay algo que no se está realizando bien el equipo. Me parece que la continuidad en el tema de los socios en el sentido de la variación de información ha golpeado y ha golpeado bastante, porque primero se maneja una versión, en seis meses se maneja otra, en otros seis meses se maneja otra. La última que yo escuché es que quieren reducir el tema de los socios de 21 aproximadamente a reducirlo a menos de 5, o en 5 por ahí andan aproximadamente... Que no es tanto que sean diferentes versiones, me parece que ha sido una misma, que hay que aclarar ante la federación quiénes son los socios, pero se ha pasado mucho tiempo sin que se aclaren. No, 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 sí ha cambiado la versión, porque si son 20, luego son 21, y ahora ya reducirlo a 4, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Hay algo que no anda bien en la cúpula dirigencial o por qué tienen que reducir hasta 4? Porque la federación, si no mal recuerdo, cuando el Atlético Morelia se forma, se crea el Atlético Morelia, la federación dice, ¿sabes qué? Y pone, de hecho pone un anuncio en la página oficial de la Liga, tanto de la Liga de Expansión como de la Liga MX. Estamos en contra de la lavada de dinero, necesitamos esclarecer los recursos... Pero esto fue con una nota también del francotirador, ¿cómo te acordarás? La referencia de... Que supuestamente Higuera se lavó dinero, ¿no? No, y no necesariamente por el tema de Higuera, pero sí eran más de 300 empresas fantasma las que estaban inmiscuidas con el tema de Higuera, que ya después no se supo qué sucedió con relación al tema. Sin embargo, pues me da la sensación que sí se manejan muchas versiones en torno al caso. ¿Es preocupante? Sí. ¿Va a haber primera división en Morelia? La realidad yo lo veo muy complicado, porque una cosa es lo que quiera el gobernador, una cosa es lo que quieran los dirigentes del fútbol mexicano, y una cosa muy distinta es la realidad. Así es como yo lo ofrecio. ¿Hay presión en el Atlético Morelia por parte del gobierno, Laporta? Yo creo que sí, y mira, sumado a lo que dice Eder, creo que sí hay que preocuparse por lo que va cambiando, ¿no? Cuando llega Atlético Morelia, Higuera dice, somos veintitantos socios y yo, hablando de un 50-50, ¿no? Ese mismo día, la presentación en Morelos, se le preguntaba a los socios cuántos son, ni ellos sabían, ¿no? De entrada, para mí ahí fue una alarma, ¿no? El decir, a ver, tipos que saben hacer lana, no saben con quién se están asociando y con cuánta gente se están asociando, otra pregunta que se les hizo, ¿cuánta lana van a meterle ya que estén en primera? No tengo idea. ¿Cómo alguien que sabe hacer dinero no sabe cuánto dinero va a meter? A mí no me hace sentido. Ok, viene el año pasado, en el proceso de certificación, Morelia no participa porque iba a entrar un socio mayoritario, ¿no? No, un socio poderoso. Fue porque le compraron los socios, su parte a Víctor Arana. Y a mediados de este año... Y había cambiado. Ese proceso tardó. Entonces, no se empezaron a meter los documentos a tiempo. Pero a mediados del año pasado, entra un socio. Otro socio. Sí, otro socio, de apellido Abraham. Desconozco quién sea. Un socio grande. Entonces, ¿ahora qué pasa? Estás metiendo muchos socios, sacas Arana, ahora quieres sacar a más socios. ¿De qué se trata esto? O sea, ¿cuánto va a durar? ¿Cuántos años va a durar el estar cambiando de socios? Ese es el asunto. Y mira, retomando las palabras del gobernador Ramírez Bedoya, hay dos partes que quiero subrayar. Dice, tenemos el estadio, es el gobierno del estado. Tenemos la afición. Lo mismo mensaje. Y dice también... Claro que es un mensaje. Dice también, el problema fue con la administración anterior, refiriéndose a la partida de monarcas. Nosotros vamos a poner todo para apoyar a la primera división. Pero en ningún momento menciona al Atlético Morelia. Es como si fuera indiferente con el Atlético de Morelia. Para mí fue una invitación, ¿eh? Y eso es lo que debe, no sé si encender las alarmas, pero sí de hacernos ver en la lectura de todo esto, que ojalá podremos meternos más en la investigación y saber qué es lo que está pasando, exactamente qué hay detrás. Pero es la lectura que le damos, ¿no? O sea, esa indiferencia hacia el Atlético de Morelia ayer públicamente, a veces el silencio habla. O sea, ¿y por qué no habría dicho? A ver, o sea, la pregunta expresa fue esa. ¿Qué pasa con los supuestos candados? Sí, no, jamás dijo me voy a reunir con Higuera para platicar, para hacer un plan, nada. O sea, agarró otro camino. Como no querer tocar esa ruta que ya estaba establecida, y eso, eso debe ser un mensaje. Seguramente puertas adentro de ayer, puertas afuera. Marco, es que es clarísimo un mensaje. O sea, decir, a ver, acá hay afición, acá hay estadio y hay un gobierno que apoya. ¿Y quién se anima? Llámese Grupo Caliente, llámese una televisora, llámese Sinergia Deportiva, una cementera. No, es que sabes que, a ver... O sea, si tienes al Puebla, tienes a Querétaro, que están en la calle de la Amargura, y se va a extender la liga, ¿por qué no? No, 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 pero se va a extender la liga. Se va a extender la liga, ¿cómo sabes? No sabes que Sinergia Deportiva, la que lleva Tigres y lleva Monterrey, dice, va. Le entra un proyecto de bajo perfil en Morelia, donde ya hay unos cimientos que se llama afición, se llama a estadios, se llama a organizaciones, pero a ver... Se sacaste Tigres y Monterrey. De estas empresas grandes que llevan el fútbol mexicano como Sinergia Deportiva. Voy a tocar un tema que la verdad no les gusta, yo sé que no les gusta a muchos, pero... ¿Cuál es la necesidad de a fuerzas apoyarte del gobierno del Estado? O sea, entiendo que es el... No, 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 si hay de otra. Si hay de otra. En este Michoacán presente no. Si hay de otra. Porque la estructura, la infraestructura es del gobierno. Eso te propicia... No, lo entiendo. Lo rentas y punto. Con dinero baila el perro. Con dinero haces lo que... O sea, lo puedes hacer. No hay ningún problema. A ver, equipo que sea, ya sea el Atlético Morelia, ya sea que Monterrey, Tigres, Chivas, América, quiera poner un equipo adicional aquí, supongamos, en el supuesto, en el maravilloso de los casos. ¿Qué no va a suceder? Pésimo ejemplo. ¿Qué no va a suceder? Quisieran hacer eso y seguir dependiendo del gobierno, dependen de la administración, dependen de Alfredo Ramírez Bedoya. Sí, claro. Y del beneficio. Como pasó con Monarcas. El día que llegó uno que dijo que yo no pongo el ANAR, con permiso. Adiós. Chao, bye. Eso va a volver a pasar. Lo que yo percibo, lo que yo percibo es que Morelia se va a convertir, al paso que va, en una de las plazas más golpeadas por el fútbol mexicano. Así lo percibo. En un Veracruz 2.0. En un Veracruz 2.0. En un La Piedad 2.0. En un Irapuato, y como ejemplos hay muchos, como Cancún también, ¿no? Se va a convertir en una plaza así. ¿Por qué es la realidad? Porque se apoyan del gobierno, porque si entra un gobierno que ya no quiere apoyar del todo el proyecto, que simplemente quiere meter ese dinero en otras de las tantas áreas que se ocupan a nivel social. Hay muchos otros deportes, ¿eh? Vámonos. Vámonos. O sea, te vas a volver a ir, vas a volver a poner la franquicia en otro estado, al puro estilo de Mazatlán FC. Es la realidad. A ver, hay que ser cuerdos. Y también, el gobernador, si no sabe cómo funciona el tema del fútbol, debería, pues antes, tomar en consideración y asesorarse con otras personas. Porque, la verdad, la imagen que da es de dos tipos que no saben de cómo funciona el fútbol mexicano. El fútbol mexicano funciona así. Hay un club de Toby. ¿Quién es el club de Toby? Los Hanks. No, para mí fue un ensangue para allá, ¿eh? Para mí fue un ensangue para allá. Y el gobernador se lo mencionó ayer, el gobernador. Por favor. Para mí fue un ensangue para ese negocio. No, 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 si es un negocio. ¿Quiénes controlan ese negocio? No les interesa poner un negocio en Michoacán. Vamos a la paz. Es la verdad. No, si hay en Puebla, si hay en Atlas, por favor. Vamos a la paz. Está aquí, la puerta. Y regresamos para platicar. Ya habría un equipo aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y regresamos para platicar de fútbol, porque el Morelia, ¿sí? El Morelia juega mañana en Leones. Anten. Ayúdanos. No quemes tus bosques. Reporta al Centro Estatal de Incendios al 4433-0821-76, 4433-0821-35 y ACOFOM al 4433-125043. Tu refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michuacán.gov.mx-tvehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea. O bien, imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. La información es poder. A día de hoy vamos a hablar de la infodemia, la manipulación de la información. Los medios en sí son un poder. Siempre se busca un control de la audiencia. Siempre. La infodemia existe desde hace años. Padecemos la sobreabundancia de noticias falsas. Las medios de comunicación son empresas. Por lo tanto, su función es obtener dinero. Todo el sistema al pueblo. ¡Aquadro! Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo. Si está buscando comprar o vender su automóvil, Torres Automotriz es la mejor opción. Estamos ubicados en el Boulevard García de León, a una cuadra de Ventura Puente, número 175. Estrena tu coche hoy mismo o también véndelo. Torres Automotriz, los mejores planes financieros para comprar o vender tu automóvil. Al presidente Higuera no le fluyó mucho el internet ayer, ¿eh? No vi muchos twitters. No, ya tiene rato, ¿eh? No hay muchos twitters. Ya tiene rato que no le funciona el internet a José Luis Higuera. Desde la semana pasada. Bien, el Atlético Morelia viaja hoy a Guadalajara, aquí cerquita, tres horas. Viaje terrestre, pura recta, pum. Directos para llegar el día de hoy y concentrarse para enfrentar un duelo interesante. Leones Negros que en el papel, bueno, a ver, la voy a voltear el análisis. No por el momento que está viviendo Leones Negros, que es muy malo, significa que va a ser una víctima sencilla del Atlético Morelia. Ojo, ¿eh? Sí, porque Leones Negros viene de penúltimo lugar. Ha tenido su peor torneo desde que llegó Poncho Sosa. Morelia también. Técnico, y aún así, no va a ser sencillo para el Morelia. Aunque creo que Morelia llega con más, poquitas, muy poquitas, pero más posibilidades de ganar. ¿En qué me baso? En el buen partido que hizo la semana anterior para conseguir el primer triunfo de la mano de Carlos Padrias Morales. Buen partido. ¿Ya bajaste el racero, Marquini, o qué pasó? No, fue un buen partido. El equipo fue intenso, apretó, tuvo llegadas. No, me parece que hay que ser más exigentes con el Morelia. De lo contrario, es bueno el resultado. El partido, me parece que, pues bueno, se ve de alguna manera maquillado también por un resultado circunstancial. Porque juegas casi que todo el segundo tiempo con un hombre más. Entonces eso, si no ganas con esa condicionante, ¿en qué momento vas a lograr ganar en el estadio? Es decir, en tu casa, con todo puesto sobre la mesa para que puedas ir y agarrar simplemente el triunfo y comértelo? Pues la verdad, sí estaría complicado. El rival también juega, pero tiene un hombre menos. Entonces, ¿eso qué? ¿Cómo que eso qué? Es alarmante si un equipo, lo entiendo, la puerta con Cruz Azul, estás acostumbrado a ese tipo de detalles. Sin embargo, el Morelia no tiene por qué. No, pone al Real Madrid contra el Granada. Quítale dos hombres al Madrid y te juro que no va a ganar el Granada, ¿eh? A ver, ¿te acabas de escuchar lo que acabas de mencionar, la puerta? Sí, elige dos hombres más. Dos hombres más del Granada. Es humillante, es humillante que el Granada... No, porque la mesa sea blanca vamos a hablar del Madrid. No, Eder. Compuérdate, la puerta. Compuérdate tú, ¿entiendes qué le diste, Marco? Son diferentes realidades. Mira, miren, 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 miren. Eres un payaso, eres un payaso. Ayer todo andaba bien, todo andaba bien. No sé qué generes en la puerta, pero la realidad es esa, Marco. El Morelia se tiene que preocupar más por... Porque con el nivel actual no le alcanza. Para ganar el Lone Negro le puede alcanzar. Y yo vi una mejoría. Ah, no, claro. Por supuesto que hubo una mejoría. Condicionada. Condicionada. No, pues no es tu culpa. O sea, si el rival va y te mete faltas, lo van a amonestar. Fue culpa del árbitro. Pero bueno, a pesar de esto... No, también tú lo generas. Claro. A pesar de que... También tú lo generas. No me vengas a decir que la roja la sacan porque... No, 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 es el árbitro. Es cierto, es cierto. Se pueden ir a tomar café después. Es un payaso. Es un payaso. Yo no voy a tomar ningún café. No, yo tampoco. Y qué bueno que estás del otro lado de la maíz. Les pido que respeten la escaleta, por favor. Y que se respeten entre ustedes, muchachos. No. Porque a ver, a pesar de que Morelia es favorito, sigue habiendo situaciones que resolver. Y una de ellas es la crisis goleadora del equipo. ¿Cómo? ¿De qué manera la vas a resolver? Está bien complicado. Si no es por un movimiento o por un cambio en el dibujo táctico, está complejo. Porque ahí tenemos en pantalla a los jugadores que están llamados a ser la punta de lanza del Atlético Morelia. Pero, pues, es temporada de vacas flacas. No se encuentran en buen momento ni Brian Mendoza, tampoco Flores. No, 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 no. Ni siquiera este otro chico, el Sergio, no está pasando por buenos momentos. Sergio Vázquez es un chaval apenas. Sí, no, no. O sea, pero bueno, no le alcanza para, a pesar de que tenga 16, 17 años, hay futbolistas que ya tienden a debutar a esa edad. Es mala planeación. Pero el Tarrita... El chavo no le da todavía para competir con estos dos. Que no va a jugar, ¿eh? Tu goleador no va a jugar. Tarrita ya me llegó a cuatro goles, ¿eh? Tarrita ya me llegó a cuatro. No va a jugar. Así de grave está el tema, Marco. Si no es por un cambio táctico, que ese cambio táctico nos apunta a pensar Luis Ernesto Pérez... Por Quinta Amarilla. Quinta Amarilla. Si no es por Luis Ernesto Pérez que se meta en la parte delantera, yo no veo de qué manera el Morelia pueda, por lo menos, combinarse para intentar tener un ataque un poco más promisorio en el Estadio Jalisco. Mala, Mian Torre, si lo... 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 Lo... Lo decía Pereira, el domingo que platicaba conmigo. Se buscan dos delanteros top, dos delanteros top para la categoría. No pueden llegar y entonces en vez de ir a buscar uno de un perfil un poquito más bajo, confían en los que están. Se confía mucho en Flores y en Cobra Mendoza. ¿A quién confió? Higuera. 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 O sea, quería entrar dos delanteros también con el aval de Barrientos. Y el propio... Y el propio... Y Pereira, sí. A ver, yo a Mendoza... Perdón. Sí, a la Cobra Mendoza ya lo vi mejor, ¿eh? Sí, 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 mejoró. Creo que es el haber... Tuvo su mejor partido. Marcado y se liberó de mucha... Se liberó de mucha presión. Y aparte, tuvo sus jugadas individuales, le pegó de lejos. Creo que es un buen aviso para, por lo menos, esperar que esté saliendo de ese túnel, ¿no? O sea, que ya haya empezado a ver esa luz y que ya se pueda reencontrar con la generación ofensiva que tuvo en sus momentos en el torneo anterior. Eso es lo que necesita Morelia. Creo yo que es la solución más a modo. Recuperar a la Cobra. O sea, recuperar la mejor versión de la Cobra en el área es la solución más a modo que tiene en estos momentos Carlos Morales para... Yo prefiero. Tapar esa crisis y ser, ¿no? También podría ser. Es que al final, cuando eres campeón, tenías un equipo que no se concentra en los goles. ¿Cuál es tu solución? En un equipo... Porque ya sé que tú vas a distinguir el 90% de las ocasiones. Quiero escuchar propuestas. Dame una solución. ¿Cuál es tu solución? Estaba diciéndola, ¿me dejas terminar? Claro, sí. Perdón. Gracias. Cuando Morelia es campeón, tus goles estaban distribuidos entre varios jugadores. Hacías buenas jugadas y el que llegara a rematar era el que terminaba haciendo gol. O sea, si pensamos en la final de vuelta, ¿quiénes hacen los goles? Son, si no me equivoco, Acosta y Pérez. Nuestro nueve ahí. Entonces, realmente eres resolutivo a través de jugadas, no a través de ciertos nombres. Entonces, si haces estas diagonales para atrás, jugando con Torres, jugando con Pérez, jugando con estos dos chicos que le pegan. Ibarra, Islas, el mismo Parra, bueno, se vuelve interesante y no estás dependiendo de tu nueve. O sea, puedes hacer una otra función, que arrastre en marca, que sean postes, no depender tanto de ellos porque no tienen tanto gol. Ahora, esto es bien interesante porque es la oportunidad perfecta para que Brian Mendoza se eche al hombro al Atlético Morelia. O sea, contadas oportunidades va a tener Brian Mendoza a lo largo de esta carrera. De tener un plantel tan importante como el Morelia y echárselo en la espalda. Le habrá afectado a Mendoza, que no le habían dejado salir a Puebla, porque Puebla lo buscó en invierno. Vamos a la pausa, me la contestas mañana, porque al regresar tenemos ya a los representantes de triatlón. Elvira Espinosa, presidenta de la Asociación Michoacana. Y Brian Orozco, destacado deportista, que ya se prepara para competencias nacionales. Volvemos, estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. ¡Gracias! 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 Definitivamente hay que acabar con la corrupción y empezamos por vosotros. Procuraría que me levantara la infracción, sería un trámite más rápido. Le solicito que me proporcione la multa y ya pues si me dan los argumentos, pues le solicitaría mi multa para irla a pagar. ¡Sea contra la corrupción! Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el tianguis artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales, admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo, no te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Miércoles mitad de semana ya se antoja salir a pasarla bien con los amigos, con la novia, con los primos, en fin, con quien usted quiera o incluso usted solitos, porque no hay que darse amor a uno mismo y en la suavecita te van a tratar bien suave, además de que tu paladar va a quedar muy satisfecho con esas pizzas exclusivas, combinadas, originales, exquisitas. Mi favorita, la de boneless con cochinita pibil. Cada semana le voy cambiando y es que la verdad, la variedad está exquisita. Visita las redes sociales de la suavecita para que sepas sus múltiples locaciones en la capital michoacana y en el interior del estado. Así que ya lo sabes, la suavecita te espera para pasarla bien, para pasarla suave. Gracias. Continuamos en los temas ahora del deporte estatal, que son igual o más importantes que los de fútbol y es para mí un placer darle la bienvenida a protagonistas en el tema del triatlón en Michoacán. Comienzo con las damas, la presidenta de la Asociación de Triatletas de Michoacán, Elvira Espinosa. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y a mi derecha, Brian Orozco, quien recién, el fin de semana pasado, logró en el macroregional de triatlón celebrado en Guadalajara su clasificación ya a los Juegos Nacionales CONADE. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Hombre, pues gracias. Es un honor para nosotros que nos acompañen porque nos encanta platicar sobre el deporte michoacano y en estos momentos donde están desarrollándose prácticamente en la gran mayoría de las disciplinas los macroregionales y ya se están encontrando a los atletas, a los deportistas que nos van a representar en la fase nacional de los Juegos CONADE, pues es muy importante conocerlos, conocer las historias, conocer lo que hay detrás, conocer el esfuerzo, el sacrificio, las recompensas, en fin, qué es lo que los motiva a estar en este apasionante mundo del deporte amateur, pero también con bastantes sacrificios. Y me gustaría comenzar con usted, presidenta. Recién me comentaba fuera del micrófono que esta asociación como tal se acaba de integrar en diciembre, apenas hace unos meses. Y me imagino que con muchísimo trabajo por delante. No, platíqueme por favor, qué representa para usted estar al frente de la asociación y qué se está haciendo principalmente, cuáles son los primeros trabajos que se han hecho a partir de diciembre para arrancar con este proceso. Bueno, pues primero se inició con el proyecto de crear la asociación porque no teníamos una como tal que estuviera funcionando. Sí había por ahí una, pero que realmente no funcionaba. No estaba operando. No estaba operando. Entonces, realmente es importante el tener un órgano de gobierno a cual dirigirse, todos los atletas que van iniciando, que se van adentrando en el deporte, tengan a quién acudir de decir, dónde me afilio, cómo me afilio, qué tengo que hacer para las competencias, cómo van a ser mis primeras competencias, a dónde tengo que llegar. Entonces, estábamos descobijados en esa parte, no se tenía nada. Y bueno, con mucho trabajo, pero logramos constituir la asociación. Quedó constituida a partir del mes de diciembre, reconocida por la Federación Mexicana de Triatlón, por el Instituto del Deporte. Y iniciamos a operar este, pues recientemente, ahorita en enero, arrancando con los preparativos, obviamente, del proceso primeramente estatal para Juegos Nacionales. Nacionales, se desarrolló ahora el fin de semana pasado en Guadalajara, el macro regional, teniendo el gusto de clasificar a muchos más atletas que el año anterior. El año anterior, este se había, este, un promedio, no recuerdo, no estaba yo al frente, pero eran como siete los que clasificaron al nacional. En esta ocasión, este, clasifican diecinueve. Diecinueve. O sea, este fin de semana, diecinueve michoacanos lograron su pase a los dos nacionales. Y de esos diecinueve, estamos viendo que tenemos un poquito, este, de calidad como para pelear, este, medallas. Yo considero que por ahí como el cuarenta por ciento mínimo están en posibilidades de estar peleando medallas. Entonces, esperamos traer mejores resultados de la anterior. Este, pues poco a poco esto tiene que ir dando frutos y con mayor organización, pues se deben de ver mejores resultados y empezar, este, a sobresalir como Estado. Porque Michoacán, como, quiero pensar que precisamente esa falta de gobierno, este, de órgano de gobierno que regulara la disciplina y que estuviera al frente para estarlos impulsando en competencias, estar organizando competencias de fogueo, pues no nos podía dar un poquito el resultado. Esperamos que en adelante empiece a figurar un poquito más el Michoacán en resultados, este, a nivel nacional. ¿Usted consideraría, entonces, que la clave para que haya aumentado en doce el número de clasificados ha sido la organización? Es en parte, porque somos reciente, ¿no? Iniciamos en diciembre, entonces no me lo puedo adjudicar, obviamente, todavía. Pero sí ya traíamos un proceso con Gustavo Juárez, que era, aunque no presidente, pero sí es... Gustavo Juárez Bedoya. Un saludo para el Buen Bus. Este, él estaba al frente de encargarse con las instituciones, estarse relacionando y proporcionarnos información. Entonces, con él se inició por ahí el tema de tratar de ya consolidar y hacer la asociación. Este, por cuestiones personales, no, no pudo acompañarnos en ese proceso. Pero, ahí estuvo ahí y sí fue parte de estar impulsando un poquito más de, de que, este, traer un poquito más de nivel, de que le echaran más ganas los muchachos en entrenamiento. ¿De dónde son la mayoría de los triatletas que están ahorita en este proceso? Estos 19, ¿la mayoría son de aquí, de la capital, o hay chicos de diversas partes del estado? La mayoría son de aquí, del estado de Michoacán. No, pero de Morelia. De Morelia, de Morelia, sí. Este, otra parte son de, de Lázaro Cárdenas, es el que es un poquito, este, en segundo término. Que se prestan las condiciones allá, ¿verdad? Sí, exactamente. Es, prácticamente, la selección está conformada por Morelia, Michoacán, y por Lázaro Cárdenas. Muy bien. Brian, vamos a ir a una pausa, al regresar voy contigo, para que te vayas preparando. Tenemos a un representante michoacano de los Juegos Nacionales con ADE en triatlón, y a la presidenta de la asociación, perdón, de triatletas de Michoacán, que ya nos platica un poco sobre el panorama de este deporte en el estado. Volvemos. En una llamada de extorsión telefónica, utiliza la clave DECODE, desconfía y cuelga, comprueba si es un engaño, y denuncia. Marca al 911 o al 088. CONACE, Coordinación Nacional Antisecuestro. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gobierno de México. Michoacán, Honestidad y Trabajo. En el marco de las acciones de capacitación, que de manera permanente realiza el sistema penitenciario, al personal de todas sus áreas, 136 trabajadores del penal de Apaxingán, recibieron adiestramiento teórico práctico de primeros auxilios por instructores de la Unidad Interna de Protección Civil. Durante 24 horas, distribuidas en tres días, el personal operativo y administrativo, adquirió conocimientos en reanimación cardiovascular, evacuación, comunicación, búsqueda y rescate, prevención y combate de incendios, para atender cualquier contingencia que pudiera registrarse en el interior de este centro penitenciario. Michoacán, Honestidad y Trabajo. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, continuamos en Echos del Quinceo, el Cerro de Tus Pasiones, Brian Orozco, quien ya está clasificado a lo que serán sus cuartos Juegos Nacionales con AVE, lo cual nos da mucho gusto y déjame decirte, Brian, que te felicitamos, es para nosotros un orgullo que atletas como tú estén dando la cara por Michoacán, nosotros confiamos de que otro Michoacán es posible, el de los jóvenes deportistas, que ese tiene que ser el Michoacán que hay que presumir a la sociedad. ¿Qué se siente haber conseguido tu cuarto boleto recién a los Juegos Nacionales con AVE en el macro regional? Me imagino que ya con más experiencia, ¿cómo lo encaras este nuevo proceso? Pues para mí, ante todo, siempre ha sido un orgullo representar a mi Estado, ser Michoacano y poner en alto ese nombre, llegar a una competencia nacional y que todos escuchen mi apellido con mi Estado y que digan de dónde vengo, para mí eso es un orgullo muy grande. Claro, ya es unos cuartos Juegos Nacionales ya con más experiencia, con más entrenamiento, con más fogueo, y pues estamos preparándonos junto a mi hermano y otros atletas que también conseguimos nuestro pase, pues para llegar con las mejores condiciones, a pelear contra los demás Estados que también se vienen fuertes, para poder conseguir ya sea una presea. ¿Cuántos años tienes en el triatlón? Porque nos comentaban ahorita fuera del micrófono que además del pase a los Juegos Nacionales con AVE, estás en ruta para tener participación en competencias que te puedan dar boleto a justas internacionales, es decir, eres una máquina humana, porque aquí hago un paréntesis, el triatlón, para quien no lo sepa, es una disciplina en la que tienes que nadar, tienes que correr y tienes que pedalear y hacerlo al máximo nivel. Muy pocas personas, conozco yo, que puedan hacerlo en el alto rendimiento, por eso hacía de manera amistosa esta analogía de una máquina humana. ¿Cuánto tienes en el triatlón y cómo has llegado a estos niveles, Brian? Pues ha sido... ¿Por qué te lo tomaste tan en serio? Pues bueno, aquí pues tengo presente a la presidenta, menciono, es mi mamá, es mi mamá, ella ha sido un ejemplo para seguir a mí, ella también fue atleta de alto rendimiento, ella fue la que me inculcó desde chiquito el alto rendimiento, el deporte y que me gustara. Yo llevo realmente muy poco comparación de varios atletas ya nacionales, yo llevo cuatro años apenas desempeñándome en el triatlón, yo vengo de ser nadador. Lo que me gustó de este deporte es que, como lo mencionas, es algo que te lleva a tus límites, que solo tú puedes saber qué tanto más das, qué tanto más allá de lo que tú estás acostumbrado a hacer, puedes llegar, ¿no? Yo me lo tomé tan en serio por el hecho de que, pues, mi mamá siempre me ha apoyado y empecé a ver resultados, pues, realmente buenos. Entonces, fue de ahí que partí, que dije, ¿sabes qué? Es un deporte que me apasiona mucho, me gusta demasiado, me gusta entrenarlo, me gusta competirlo, y si tengo las herramientas, tengo el apoyo de mi familia para hacerlo, pues, ¿por qué no adentrarme ya de lleno al deporte del alto rendimiento, concentrarme y ir a competencias ya más fuertes? Gracias, Brian. La charla nos da para mucho, lamentablemente el tiempo es muy corto en televisión, sin embargo, agradecemos tu presencia aquí, al igual que la de usted, Elvira Espinosa, presidente de la Asociación de Atletas de Michoacán, y a partir de ahora te vamos a poner la lupa para ver cómo te van en tus próximas competencias, estaremos cerca de ti en los Juegos Nacionales con AVE. Muchísimas gracias. Un gusto y un orgullo que representes a Michoacán de esta manera, y felicidades por la labor en la asociación, que vengan muchos éxitos. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias a los dos, gracias a toda la gente que hizo posible Ecos del Quinceo detrás de cámaras, al equipo de profesionales en el estudio y en cabina, y en especial gracias a ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Yo soy Marco Malvido, esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta 80 mil pesos sin aval y en menos de 24 horas. Caja Morelia Valladolid, el respaldo que necesitas. Aplica en restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx Del primero al dieciséis de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el tianguis artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere.